El Hospital Juárez de Ciudad de México ha ideado una terapia muy útil para la fase final de la recuperación de pacientes con la COVID-19, una serie de actividades como hacer dibujos o escuchar música para que los enfermos olviden la soledad del aislamiento y su mente vuelva a estar ocupada. Son las palabras de Kelly Torres, una peruana que reside con su familia en México, país que suma 212.802 casos y 26.381 muertos. Torres, de 38 años, enseña contenta a sus creaciones, unos dibujos en los que ha representado a su esposo, a sus hijas y a su primer nieto. La idea de llevar radios, dibujos, sopas de letras, crucigramas y otros pasatiempos a los enfermos que ya afrontan la fase final de la recuperación fue del equipo de enfermería del Hospital Juárez. Así lo asegura María del Carmen Cedillo, encargada del área COVID-19 y recuperación de este nosocomio. Notábamos a los pacientes tristes, se sentían solos, no podían estar en contacto con los familiares. Fue idea de todo el equipo de enfermería de aquí, de jefatura de enfermería también. Entonces nos dimos a la tarea de traer sopas de letra, de traer cursigramas, traer sudoco, esos jueguitos. Entonces como notábamos que los pacientes se perdían en tiempo y espacio, pues el escuchar música ya para ellos fue algo como muy motivante. Viendo los buenos resultados de estas dinámicas, el equipo de enfermería ya prepara nuevas actividades como loterías o juegos de mesa para ayudar a la recuperación de los pacientes. Fundado hace 173 años y ubicado en Ciudad de México, el Juárez, como se le conoce popularmente, es uno de los centros médicos de referencia en la atención de pacientes con COVID-19 en el país.